Con toda claridad se desprende el derecho humano al agua que supone la posibilidad de que todas las personas puedan tener acceso a una cantidad mínima indispensable de agua para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Esto significa beberla, por supuesto, preparar sus alimentos, lavar la ropa e higiene personal. Esto es lo que el derecho humano al agua cubre. Ya no hay más. No, ya no. Bueno, de hecho, siempre nunca tenemos agua. O sea, nos la llegan a echar a veces los fines de semana. Son, ¿qué será? Dos o tres días por semana que tenemos agua. Y a veces es el sábado también. Tenemos agua hasta medio día. En sí, pero eso no habíamos pedido la pipa porque creíamos que iba a venir ya el agua. Como cinco meses, creo. Ya tiene que no... Que ya no disminuyeron el agua. El derecho humano al agua no solo significa que las personas tengan agua. Significa que esa agua tiene que ser de calidad. No puede ser cualquier tipo de agua que no produzca enfermedades. Es una obviedad esto, pero es así. Hay ocasiones que salen hasta como con arena. Vienen así. Se asienta el agua en la cubeta y está hasta arenosa. Pues a mi hija le salen ronchas porque el agua está muy sucia. O sea, como quien dice, esa agua sale rica al agua que nos mandan. Sale como café. Tenemos que amarrar un trapo para que salga algo limpia, pero amarillo. Que esa agua sea disponible. O sea, que hay una cantidad suficiente. Como somos dos familias, no nos alcanza para toda la semana, hasta dos días máximo. Dos días y medio. Cuando lavo trastes, lleno el planconcito y un bote más para enjuagarlos. Y esa agua ya luego la ocupo para lavar el patio o para el baño. Que esa agua sea accesible. Que las personas no tengan que caminar tres kilómetros para poder tener acceso a esta cantidad mínima indispensable. Que sea accesible físicamente, pero que también sea accesible económicamente. Quiere decir que las personas no pongan en riesgo su economía familiar, como ocurre en muchas circunstancias. Porque tienen que estar gastando en pipas, en garrafones, a un precio exorbitado. Porque las empresas están haciendo negocio con el agua. Son dos veces que compro de cuatro garrafones. Son 40. A la semana. Ajá, a la semana. Y si compro, por decir, compro el agua, pues no compro completo mi mandado. Y así, así la estamos pasando. Nuestra zona conurbada, o sea, el Valle de México, es probablemente la zona con mayor grado de sobreexplotación en toda la República. Tenemos un 117% de sobreexplotación de nuestros mantos freáticos. Una parte muy importante del agua en el Distrito Federal, la estamos, la seguimos extrayendo a través de pozos artesianos del subsuelo. Por ejemplo, en ese pozo, ¿cuántas pipas en un día de secas cargarán? Hemos cargado hasta 60 pipas, 60 pipas en un día. Pero lógicamente esas 60 pipas están, digamos, no sé, regresando por viajes continuamente. ¿Pueden ser 120, 180 viajes? Hablaríamos en un promedio de 5 por 6, 30, 300 viajes.